Hola, ¿qué tal todos? Seguidores de Tropical Huracán, les habla Shah Mansebo. Aquí les tengo un nuevo video referente a pronósticos de lluvias desde hoy hasta los próximos 10 días. Vamos a analizar sobre las precipitaciones que pudieran afectar al Caribe, Centroamérica, México, América del Sur y Norteamérica. Anticipo de que si finalmente el pronóstico se cumple, las lluvias pudieran llegar hasta el Caribe durante los siguientes días. Vamos a analizar cada detalle referente a este pronóstico basado en el modelo europeo. Este mucho más aquí en nuestro canal Tropical Huracán. Antes que nada, pediles que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán justamente en este cuadro rojo. Y no olviden activar la campanita en la opción Todas, para que cada video les llegue de manera instantánea. Podemos visualizar a través de imágenes de satélite un sistema frontal, el cual se propaga a través de la costa este de los Estados Unidos. Este tal vez ha aportado o puede aportar lluvias en las zonas como Las Carolinas, Georgia, también en la parte occidental de Florida y zonas adyacentes. Viendo esta proyección del modelo europeo de 1 a 3 días, aparentemente las lluvias, como les dije, basado en imágenes satélites, en este caso en modelos meteorológicos, se van a originar en la zona de lo que son Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Las Carolinas, pero con menos chance en el occidente de Florida. Repito, en un pronóstico de 1 a 3 días. Viendo ahora América del Sur como tal, parece que las precipitaciones van a persistir en Sudamérica durante los próximos días, con excepción o con poca, digamos, incidencia en el centro de Venezuela. Repito, poca incidencia de lluvias en el centro de Venezuela y también en el norte y noroeste de lo que es el territorio de Colombia. Vemos también en el oriente de Colombia poca incidencia de precipitaciones en un pronóstico de 1 a 3 días. Pero prácticamente desde el centro hasta el norte de América del Sur, las lluvias seguirán con más notabilidad justamente en Brasil, Perú y el norte de Ecuador. Viendo ahora a Centroamérica, el Caribe y el territorio de México como tal, queda claro de que las precipitaciones desde 1 a 3 días en estas zonas mencionadas, territorios mencionados, serían bastante escasas. Aclarando también de que para Centroamérica y el Caribe, si finalmente este pronóstico se cumple, se espera un aumento bastante notable de las precipitaciones por la incidencia del nuevo sistema frontal que verán en este video a medida que vaya avanzando. O sea, voy a explicar por qué las lluvias podrán darse y para qué fecha también pudiera originarse. Así que manténganse viendo este video para que tengan o no, obtengan las informaciones necesarias. Viendo ahora seguidores en este pronóstico de 1 a 10 días, pero para ser más específico, de los próximos 5 días hasta los próximos 10 días, las lluvias en Centroamérica van a aumentar o pudieran aumentar. Podemos visualizar que para Bélice se esperan lluvias importantes durante los próximos días. Vemos también desde el centro hasta el norte de Guatemala, las lluvias serían bastante notables si finalmente el pronóstico se cumple. Vemos la Costa Caribe de Honduras, como las precipitaciones aumentan de manera notable según muestra el modelo europeo. También podemos ver la Costa Caribe de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, lluvias bastante notables para los próximos 10 días. Sin embargo, podemos visualizar que las precipitaciones en El Salvador serían bastante escasas para los siguientes días. ¿A qué se deben las lluvias justamente en esta zona de lo que es Centroamérica? Como les dije, por la incidencia de un nuevo sistema frontal que saldrá durante los próximos días. Los vientos forzarán a los no bajones a moverse sobre tierra con el pasar de los días. Aquí podemos visualizar ahora al Caribe y podemos ver poca incidencia para los próximos 5 días. Vemos aquí poca incidencia de precipitaciones justamente en El Caribe. Y vemos que también de ocurrir precipitaciones en parte de las antillas menores y mayores serían lluvias débiles a moderadas. Vemos aquí de ocurrir precipitaciones serían lluvias débiles según se ve en este modelo. Viendo ahora más en un pronóstico más allá, en este caso de los próximos 5 días hasta los próximos 10 días, las lluvias van a aumentar de manera notable en el Caribe. Vemos aquí lluvias bastante notables en el norte de la isla de Puerto Rico, también toda la costa norte de la República Dominicana y Haití, y justamente en el oriente de la isla de Cuba y el norte de Jamaica. Aparentemente en estas zonas marcadas es donde las precipitaciones van a concentrarse o pudieran concentrarse desde los próximos 5 a 10 días según muestra la proyección del modelo europeo. Lo que quiere decir que si finalmente esta proyección, este pronóstico se da, las lluvias serían bastante notables en estas zonas marcadas. Aquí podemos especializar a América del Sur como tal y es más que evidente de que para los próximos 6 días las precipitaciones van a continuar. Vemos aquí lluvias bastante intensas en Brasil, Perú, Ecuador y en el occidente del territorio colombiano. No obstante, parece que todavía las lluvias para el oriente de Colombia, el noroeste y norte de lo que es Colombia, el centro de Venezuela, las precipitaciones serían bastante escasas. Vemos también como Kushana y Surinam, las lluvias serían bastante intensas. ¿A qué se debe? Pues esto es debido a los novarrones que se mueven desde esta zona y se mueven sobre tierra. Es por eso que podemos ver este color naranja. Quiere decir lluvias por encima de lo normal, las lluvias intensas para hacerles más específicos. Vemos ahora más hacia el sur, ¿no? Hacia el sur de América del Sur. Vemos justamente en el centro de Argentina lluvias importantes para los próximos días. También en el sur de lo que es Chile, parece que las lluvias van a mantenerse justamente en el sur de Chile. Aquí podemos visualizar el territorio de lo que es Norteamérica y vemos precipitaciones para los próximos días en zonas como Tennessee, Alabama, Georgia, Las Carolinas, Virginia, Pennsylvania, Nueva York, Ohio y también más hacia el occidente de lo que es el territorio norteamericano. Específicamente vemos como en California las lluvias van a ser bastante intensas en esta zona de lo que es California. Ya viendo para el sábado 11 podemos ver el nacimiento del nuevo sistema frontal, el cual comienza a incidir en Louisiana, Mississippi, Alabama y Tennessee. Quiere decir que más adelante se moverá en esta dirección y por supuesto se mantendría afectando parte de lo que es la costa este de los Estados Unidos y zonas adyacentes. Ya podemos visualizar que para el lunes 3 aproximadamente comienza a incidir sobre el norte de Guatemala, Vélice y la península de Yucatán. Vemos aquí lluvias importantes para el lunes 13 aproximadamente a las 3 pm. Vemos también la costa caribe, lo que es Honduras y Nicaragua, algunos novarones que se mueven sobre esa zona de Centroamérica. Viendo ahora esta predicción para el martes 14 podemos ver como las precipitaciones aumentan en Veracruz, esta zona acá de lo que es el sur de México y también los países mencionados de Centroamérica. Vemos aquí justamente Guatemala, Vélice, Honduras y Nicaragua y parece que las lluvias para El Salvador serían bastante escasas. Vemos que para el martes 14 las precipitaciones pudieran darse en la costa caribe de Nicaragua, Costa Rica y con más intensidad en el occidente de Panamá. Vemos aquí lluvias bastante intensas en la costa caribe de Panamá pudieran originarse para el martes 14 aproximadamente al mediodía. Viendo ahora lo que es las islas del caribe parece que para el miércoles 15 las lluvias serían bastante intensas en el norte de la República Dominicana y también en el norte de Haití. Vemos también el oriente de la isla de Cuba, lluvias bastante fuertes pudieran afectar para el miércoles 15 aproximadamente al mediodía. Vemos también el norte de Jamaica y con menos oportunidad la isla de Puerto Rico y de ocurrir lluvias parece que serían de débiles a moderadas en Puerto Rico hasta este momento. Aclaro que esto es cambiante y por supuesto vamos a ir actualizando a medida que las horas y días vayan pasando. Viendo ahora seguidores esta proyección para San Andrés podemos ver que justamente en esta zona del caribe cerca de San Andrés o sobre San Andrés las lluvias serían desde moderadas a fuertes en esta zona acá de San Andrés. Precaución. Vemos ahora las islas ABC parece que en una proyección para los próximos 10 días las lluvias van a ir en aumento para las islas ABC. No descarto precipitaciones justamente en la costa caribe del territorio de Venezuela ya para los próximos 10 días. Así que mucha precaución para allá tanto en el norte de América del Sur como en las islas ABC. A medida que las horas y días vayan pasando vamos a ir actualizando. Tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide.